Michelle Renaud Ruesca es una actriz mexicana nacida un 9 de septiembre de 1988. Inició su trayectoria artística en el año 2006 en la telenovela Rebelde, en donde interpretó a Michelle Pineda. Aunque unos años atrás, cuando apenas era una niña, realizó una participación especial en la telenovela Ángeles sin Paraíso. Pues porque en la mañana cuando te fuiste, pues llegó sol y estaban muy juntitos. En el 2009 se une al elenco de la telenovela mexicana Camaleones, protagonizada por Belinda y Alfonso Herrera, y en esta trama Michelle interpreta a Betina Montenegro. A mí esos antros me aburren, no se pueden ni hablar porque ponen la música súper alto. En el 2010 realiza una participación especial en la telenovela Llena de Amor, interpretando a Lorena Fonseca. Para ser tu tipo necesitaría tener la voz ronca y barba de tres días, ¿verdad? En el 2011 forma parte del elenco estelar de la telenovela Ni Contigo Ni Sin Ti, protagonizada por Laura Carmay, Eduardo Santamarina, Alessandra Rosaldo y Eric Elías, esta vez dando vida a Concepción Chamarro. Después de lo que hizo estoy segura de que Diego no va a volver por aquí. En el 2012 interpreta a Alba María Morales Aldama en la telenovela La Mujer del Vendaval. Una adaptación de la telenovela venezolana Un Esposo para Estela, gracias a su interpretación fue nominada en los premios TV y Novelas 2014 en la categoría Mejor Actriz Juvenil, pero no resultó ganadora. Don Simoteo está acusando a Mateo de haberle sembrado pruebas a tu papá. En el 2014 interpreta a la juventud de Rebeca Murillo en la telenovela El Color de la Pasión, un personaje antagónico con el cual fue nominado en los premios TV y Novelas en la categoría Mejor Actriz Juvenil, pero no resultó ganadora. Parece poco haber ido a buscar a mi cuñado a su trabajo para hablar de mí. Este mismo año interpreta a su primer personaje protagónico en la telenovela La Sombra del Pasado, una versión de la telenovela El Mandantial producida por Carla Estrada en el 2001. En esta adaptación Michelle interpreta a Aldón Salkósev, personaje con el que fue nominado en los premios TV y Novelas 2016 en la categoría Mejor Actriz, pero no resultó ganadora. También fue nominado en los premios TV Adicto Golden Award en la categoría Mejor Pareja, junto a Pablo Line, en donde sí resultaron ganadores. Soy la esposa de Cristóbal Mendoza, su esposa. En el 2015 coprotagoniza, junto a José Pablo Minor, la telenovela Pasión y Poder, una adaptación de la telenovela del mismo nombre emitida en 1988, esta vez interpretando a Regina Montenegro. Ve a David y... Ya es un hecho que Daniel Aguil están saliendo. En el 2018 forma parte del elenco protagónico de la telenovela Hijas de la Luna, la segunda versión hecha en México de la telenovela colombiana Las Juanas. En esta trama Michelle interpreta a Juana Victoria Oropeza, personaje con el que fue nominado en los premios Bravo en la categoría Mejor Actriz, en donde resultó ganadora. Bueno, usted no perdía el tiempo, ¿verdad? ¿Es que no tenía televisión? En el 2019 interpreta a Yamelly Montoya en la telenovela mexicana La Reina, Soy Yo, una adaptación de la exitosa telenovela colombiana La Reina del Flow, emitida por Caracol Televisión. Gracias a este personaje fue nominado en los premios TV y Novela 2020 en la categoría Mejor Actriz de Telenovela, los favoritos del público en la categoría La Más Guapa y La Sonrisa Más Bella, pero no obtuvo ningún reconocimiento. Creo que ya es hora de que sepas quién está atrás de todas tus desgracias. Su más reciente participación fue en la telenovela Quererlo Todo, la cual protagonizó junto a Danilo Carrera, en donde interpretó a Valeria Fernández. ¿Por qué Sandy? A ver, ella siempre ha sido muy linda conmigo. Siempre me ha tratado bien. Además de los personajes anteriormente mencionados, también ha participado en el programa unitario Como Dice el Dicho, en el episodio Ni Bebas Aguas Que No Veas, Ni Firmes Cartas Que No Leas, y en la serie Super X, en donde dio vida a Vicky. Contame acá en la caja de comentarios cuál ha sido para ti el mejor personaje interpretado hasta el momento por esta guapísima actriz. Yo dejo el video hasta aquí y nos vemos en uno próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!